¡Suscríbete al canal! 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 escucha las noticias Aquí de momento no detecta el hogar, no, no, de momento no, a ver, aquí, a ver, entonces, estuve pegando un poquito, aquí se va a caer, sí, sí, ahora, 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 sí, ha pasado, pero, aquí es la sala, presión de la sala, es donde conseguimos la psicofonía de Nebuoco, exacto, aquí fue, aquí fue donde se usó, esa psicofonía, espectacular, ahora, 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 ahora empieza a detectar, a ver, ponlo por ahí, a ver, ahora, ahora está buscando ahora está buscando está buscando de momento mucha actividad no se ve cuando veáis algo rojo en lo que es la cámara es que estamos detectando algo mira, vamos a mirar hacia José y lo detectamos ahí está marcando se queda fijo pero parece que se va es como que se va José vamos a ver para ahí ahí estáis buscando está marcando ahí ahí estáis bueno, es como un se queda fijo sí no, no, no vamos para bueno, mucha actividad aquí ahí tampoco cuando se queda fijo sí hombre, cuando se queda fijo arriba es que está a la máxima ahí entramos ya lo que es el complejo directamente del sanatorio vaya agujero que hay aquí si, al final izquierdo vamos para allí sí, al tema de la entrada lo veis sí, 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 sí totalmente ahora, ahora, ahora ahora empieza mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira compañeros como está buscando lo tienes casi, casi, casi vamos está en movimiento ahí sí, 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 sí sigue, sí sí, sí sí, sí mira, mira mira, mira mira, mira está buscando pero no no, acá está no, porque a ver es que son estas entidades se suelen mover mira, mira mira, mira mira mira, mira mira está detectando el campo de un electromagnético está detectando sí, sí, sí aquí este es un sitio espectacular, señores hay que ser realistas que es un sitio espectacular pero aquí han hecho muchas cosas de brujería por cierto venga han invocado al diablo muchísimas veces mira, mira, mira José cómo está el de José todo, todo lo tienes al máximo míralo mira cómo está disparado tío es que no baja es que no baja y dónde hacían esto exacto fíjate ahí está el pentagrama ahí está el pentagrama es que no baja mira, mira, mira mira, mira hay algo que se mueve míralo, míralo mira cómo se mueve ahí no le des ahora tú alto José mira mira, se está moviendo yo no lo muevo se está moviendo izquierda, derecha mira, mira ahora, ahora ahora mira mira no le metas algo no le metas algo déjalo déjalo ahí la sombra ahí esa sombra se ha movido de la mira la sombra se ha movido se ha movido de izquierda a derecha se ha movido de izquierda a derecha es que es que rehuye sí rehuye dale José a cañar a cañar como fuerte a ver tú José sigue marcando mira, mira, mira ahora la ha encontrado ahí lo tienes ahí está ahí está no, no, jude no, no, jude no, no, jude no, jude no, jude no, jude ¿está bien aquí? vamos a parar un poco y vamos a hablar a ver a ver si se sale alguna voz alguna cosa por favor sube por estas escaleras ¿cómo te llamas? ¿has oído? ¿en carne? ah, claro que he oído una voz clarísima una mujer ¿una mujerera? sí escucha, escucha para, para, para es como con fono una voz con fono como si como un altavoz calla, calla, calla ¿cómo te llamas? por favor danos una señal ¿cómo te llamas? ¿la has oído? ¿la has oído? su la voz ¿la has oído la voz, tío? es que ha oído la voz de una mujer sí, con un altavoz como si fuera un altavoz mira, mira hola ahí está míralo, míralo míralo, míralo míralo, míralo está buscando lo está encontrando vamos a parar y vamos a intentar comunicar vamos a intentar comunicar aquí sí vamos a intentar comunicar ¿nos dais permiso para estar aquí? espera parar un ratico ¿nos dais permiso para estar y continuar en este lugar? ¿cuántas personas hay aquí? mira el balcón aquí ah, sí, sí mira, mira el balcón ¿cómo te llamas? sí, sí es que aquí lo sacaban a los pobres para que tomaran el sol y para tomar el aire oxigenarse claro sí ¿quién habita este lugar? espera aquí, a ver ¿podéis darnos un nombre? es que esa voz esa voz macho que la ha oído este la ha oído la voz es como si salía de ultratumba de fondo con un fondo tío era como un fondo ¿y aquí? mira, mira ¿eh? había algo ahí ¿verdad? sí está marcando mira, mira, mira lo está buscando lo está buscando ahí lo tienes mira, mira el mira, mira lo está encontrando lo está encontrando sí algo se mueve aquí claro danos un nombre haz un ruido para saber que estás aquí espera, espera no os mováis ahí ¿quién eres? ¿qué cojo es? ¿cuál es? marca ahí marca ahí José, marca ahí ¿cuál es? sí mira, mira lo tiene lo tiene ahí lo tienes lo tiene lo tiene ahí ahí lo tiene lo está detectando tú lo está detectando completamente ahí lo tiene marcado sí, sí ahora se ha visto en la sombra sí, sí, sí joder, es que coincide con el pasillo donde lo sacaban tú sí, sí, sí qué fuerte macho ¿qué quieres? mete por aquí ¿qué? 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 no, esto es una escalera que subió a la tercera planta estos son como baños ¿no? sí, va a ser sí sí vamos aquí a ver espera, está muy no, ahí no nos metáis vamos a seguir preguntando José, que ha hablado o ha hablado es que se ha oído una voz esto hay que analizarlo ha habido una voz es una mujer y yo con un oído mira, mira mira, marca ahí ahí está marcando ¿estás aquí? está marcando ¿hay alguna persona en este lugar? mira ahí está marca ahí no, no hables no hables José no hables ahora ahí ¿no lo ves? la sombra sí, lo veo muy bien míralo, ahí lo tienes ahí está se me ha marcado míralo, míralo míralo lo están viendo, ¿no? en la grabación se está viendo claramente se mueve de derecha a izquierda dinos tu nombre sí, sí me ha marcado si estás aquí dinos tu nombre míralo 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 el audio de color rojo sí mira, ahora, ahora mira, mira se está moviendo mira, ¿no? mire sí, sí sí que lo veo se está moviendo madre la voz que hemos oído antes ha sido brutal lo que sé lo que no sé es que ha dicho pero era una voz clarísima y era la zona de la capilla ¿te acuerdas? yo he oído el caro sí sí, sí, en la capilla en la misma capilla tú mira, mira, mira mira, mira mira, mira ha pasado mira calla, calla escucha, escucha calla José dinos tu nombre estás en pena aquí da un golpe en las puertas en cualquier sitio que puedas hazte presente es ahí, ¿no? es ahí, ¿no? la zona de la capilla ¿no? es que hay mucho materia ahí, macho aquí hay mucho tema en la capilla sí mira, a ver ahí se pasó José ¿aquí? sí sí sí, sí, sí 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 marca que está buscando ¿ves? ahí es ¿no lo ves? ¿la sombra? sí ¿ahora se ha ido? sí ¿me lo ha visto medio joven? sí, sí es una pasada tío está claro que está por todas partes mira que eso que energía mira, mira mira, mira mira, mira el de José mira el de José marca ahí mira la sombra marca la sombra allí hostia qué fuerte que están las zonas ventanas fíjate la foto que sacaste tú el año pasado en la misma zona en la misma ventana fíjate en la misma ventana sacaste la foto aquella para mí he cogido una voz tío calla, calla José calla mira, mira ¿quién vive? está buscando mira ¿quién vive aquí? escucha a ver ¿has escuchado algo? escucha un poco ¿quién vive? ¿puedes darnos vuestro nombre? vamos al quirófano vamos a entrar a la sala del quirófano y ahí haremos la sesión a ver con la espiribos haremos unos cinco minutos de espiribos a ver nada, no la espiribos que tenemos ahí a ver si esta vez hay algún tema aquí con la espiribos ¿eh? bueno chicos pues ya terminamos esta primera parte y ya empezaremos con la segunda hacia el quirófano y un poco más ¿de acuerdo? bueno la espiribos la espiribos